Y Palette se alista para revolucionar el transporte en Tokio 2020. Toyota se ha visto en la tarea de otorgar 20 vehículos especiales denominados Y Palette, que servirá como medio de transporte exclusivo a los deportistas participantes de las Olimpiadas Tokio 2020. Las características de este auto combinan la simplicidad y la comodidad dirigida en especial hacia los paratletas, quienes podrán tener una mejor experiencia sin tener que pasar por diversas dificultades. Gracias a la tecnología del Y Palette, será un vehículo autónomo y será presentado de manera oficial en el Tokio Motor Show del 23 de octubre 4 de noviembre. Ricardo Gareca dio a conocer que antes de convocar a Alejandro Haubert, tuvo como principal opción a Cristian Benavente para los próximos encuentros de la selección. Los jugadores más representativos del Paris Saint-Germain le dicen adiós al club francés. El Paris Saint-Germain continúa en la renovación de sus jugadores y ahora ha dado la sorpresa al no renovar el contrato a dos de sus futbolistas más representativos del plantel, tal y como son Edison Cavani y Thiago Silva. Tras esta noticia, el jugador uruguayo aún tiene la esperanza de poder convencer a su entrenador de seguir en el equipo, mientras que Silva hace tiempo que dejó de ser una pieza fundamental del PSG, por quien no habría marcha atrás. Juan Pablo Reynoso no rechaza la posibilidad de dirigir a algún club peruano en un futuro, incluso del equipo de Alianza Lima. El próximo partido entre Cremas y Ribenses va generando muchas expectativas en los hinchas. El gerente deportivo de Universitario, Jan Ferrari, ha indicado que las ventas de entradas para el encuentro contra Sporting Cristal para la siguiente fecha del torneo clausura, están siendo un éxito. Según indica, en las primeras horas se adquirieron 7.000 entradas de las 59.000 que hay en total. Por otro lado, el equipo Cremas se siente motivado de llevarse la victoria en casa, a pesar de la ausencia de varios jugadores como Aldo Corzo. Tremendo susto se llevaron los fanáticos de Edison Flores, tras ver en la historia de Instagram de su prometida Ana Ciucho, una frase que parecía ser una indirecta para el jugador. Pero sin embargo, esto resultó siendo solo un simple texto que le gustó a la joven. El Tigre muestra su total apoyo al seleccionado nacional luego de las últimas críticas. Ricardo Gareca respalda a Cristian Cueva. Durante la conferencia de prensa previa al partido de Perú vs Uruguay, el entrenador argentino brindó su total apoyo a Cristian Cueva. Tras las recientes críticas, el Tigre afirmó que Cueva ha resultado ser eficiente durante los últimos entrenamientos. Por ello, continúa siendo una pieza fundamental en la selección peruana. Y sobre los temas personales del jugador, prefirió no dar opinión. Ahora llegamos al final del informativo y no te pierdas el próximo programa. Más videos virales, más noticias que marcan tendencia a todo lo que acontece en el deporte nacional e internacional. Nos despedimos y recuerden seguirnos a través de todas nuestras plataformas digitales. Entonces, búsquennos como Feedmas Perú para que no te pierdas las novedades en el mundo deportivo que ofrecemos a lo largo de la semana. ¡No te despegues de nuestra programación!